Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal. Espero que anden muy, pero muy bien. Ok, lo prometido es deuda. Vamos a hacer el análisis de lo que serían los tanques que están tocando las cajas, ¿sí? Todos estos análisis ya los hemos hecho, ¿sí? En videos pasados. Pero, ¿qué pasa? Recuerden de que también hay que ver replays, ¿sí? Para tener una idea de cómo es que el tanque se porta en partida. Y acá creo que es el caso más, más puntual, donde el papel es una cosa y la partida es otra. BZ-176, caso puntual, lo que acabamos de decir. El papel es una cosa y la partida ahora se van a dar cuenta que es otra. Como dijimos, vamos a tratar de analizar al menos los tres tanques que son los nuevos, ¿sí? Porque los viejos, tanto el Vipera como lo que sería el MBT, ya están analizados, ¿sí? Tanto el papel como el replay. Bien, pero estos tres tanques nuevos, el M-47, el BZ y el francés ligero, todavía no lo hemos analizado del todo en lo que serían las partidas. Quizás algunos de ustedes lo han visto por ahí en alguna especie de replay o en alguna especie de directo, ¿sí? Está genial y tengan esa noción, ¿sí? Traten de tener ideas de lo que serían las replays o los directos. Traten, paréntesis, más que nada de tener idea de los directos, porque las replays pueden ser todas buenas, ¿sí? En este caso yo te voy a mostrar la replay que hice con este tanque, pero más allá de eso, ya ustedes han visto más o menos una opinión en base a este tanque con el último directo que hicimos, ¿sí? Abriendo las cajitas, por si no lo viste, te lo voy a dejar acá abajo en la descripción. Bien, pasemos a lo que sería el análisis del BZ en lo que sería directamente la partida. Pero antes hay que recordar algo. Recuerden que los tanques siempre hay que destacar, o al menos en casi todos los casos, el tema del blindaje. O por lo menos sí hay que destacar algo. Bueno, caso puntual, BZ, hay que destacar todo. Fíjense que es todo rojo por todos lados. Sí, está bien, tenés la parte de abajo que es básicamente verde, ¿sí? Pero si ustedes la angulan, fíjense lo que es esto. Fíjense lo que es el mantelete, fíjense lo que es la torreta. Es cuadrada, literal. Y cuando es cuadrada tiene muchos ángulos. Podés incluso hacer esa de scrapping que no te va a entrar nada directamente. Obviamente en la parte de arriba de la torreta sí. Pero pongamos el tanque en depresión y fíjense lo que es. La única manera que te entre es el cosito que te sale ahí, que sería el cañón. Tal cual le pasa al ligero alemán, si no me equivoco, ¿sí? Pero más allá de eso, ahora se van a dar cuenta en la partida que como dije, el papel es una cosa y la replay es otra. Y acá estamos hablando de una especie de pesado o una especie de falso pesado. Que son dos cosas distintas, aunque no lo crean, ¿sí? Bien, una vez que más o menos vemos el blindaje, que fíjense que tiene muchos ángulos por todos lados y ya de por sí es bastante duro. Pero estando sin depresión y sin estar angulado tiene más o menos unos 240 para redondear. Es bastante. Y 250 en la plancha frontal. Pasemos ahora sí a lo que sería la replay. Ok. Como dije, ¿es un falso pesado o es un pesado? Miren, yo, si te soy sincero, en las pocas partidas que hice, porque por eso traje la replay, en las pocas partidas que hice me doy cuenta de que es un pesado en el sentido de blindaje, pero si vos lo tirás al lado del cañón, es una especie de falso pesado, ¿sí? Obviamente, si ustedes ven las características en papel, que en el caso de que no lo hayan visto, se los voy a dejar acá abajo en la descripción, es un desastre. Hablando Mario Pronto, es un asco. De hecho, no te da ganas ni de tenerlo. Lo único que te llama, ¿qué es lo que se podría decir? El cañón. El derp, ¿sí? La HE o la Hedge, mejor dicho, con la P. Es lo que te llama la atención. Y quizás un poquito ahí la mecánica nueva que tiene. Bueno, vamos a pasar a ver para que ustedes saquen todas las dudas en base a eso, ¿sí? Bien. Si no me equivoco, yo lo tenía equipado con la ventilación cuando lo hice en directo ayer, ¿sí? Que como dije, si no lo viste, te lo voy a dejar acá abajo en la descripción. Más allá de eso, yo en las partidas de ayer tuve la aprobación de este tanque, ¿sí? A pesar de que he jugado pocas partidas, tuve la aprobación. Y ahora se van a dar cuenta también por qué la tuve más allá de las partidas que ya hice. Bien. Volviendo. Cambié lo que sería la ventilación estándar por un turbo fucsia. Y créanme que el turbo, en este caso, sí se notaba la diferencia. O mejor dicho, sí se notó la diferencia. Y ahora se van a dar cuenta por qué. Bien. Recuerden que el tanque tiene cuatro cargas de cohete, ¿sí? No son infinitas. Son cuatro cargas que vos las podés usar. Una vez que las terminás, cagaste, se podría decir. Porque no te podés mover más rápido, que es la ventaja, se podría decir, que tiene. Bien. Ya usé una para moverme un poquito más rápido. A pesar de que tiene el turbo. Recordemos que yo le agregué el turbo después de que corté el directo, ¿sí? En el directo, si ustedes lo van a ver, tiene la ventilación. Bien. Creo que no necesita endurecimiento. No necesita apuntamiento tampoco. Y ahora se van a dar cuenta por qué. De hecho, acá el primer disparo se dieron cuenta. Porque estaba en la loma del orto, como bien se dice. Y el tiro fue tal cual fue. Al ser Hesh, no penetró. Pero bueno, es otro tema. Otra vez usé otra carga de los cohetes. Y me adelanté bastante a todos los aliados que estaban avanzando, ¿sí? Acá hay que hacer un paréntesis. Esto, como siempre digo, es para cada uno de ustedes. El tema de la Hesh y el tema de la P es un tema aparte, ¿sí? Es, como siempre digo, es polémico. Ustedes pueden tirar la munición que quieran. Consejo mío. Consejo mío. Te diría que tires la Hesh por dos razones. Tres en realidad serían. La primera es que tiene más daño. Si me decís que tuviera menos daño, bueno, está bien. Le podés tirar la P tranquilamente. Incluso yo también tiraría P, ¿sí? Y después que tiene más penetración. Estamos hablando de un tiro 8 que va a haber todo el tiempo tier 10. Recuerden que la P pierde penetración. No importa la distancia que estés, algo va a perder. No tanta, pero algo va a perder. Y estamos hablando, como dije recién, es un tanque que va a haber tier 10 y tier 9. Por lo que siempre vas a tirar con AP, ponele, y vas a tirar 208 y a veces menos de 208. Porque va a perder penetración. Caso contrario, la Hesh, que tiene 225, ya de por sí tiene más penetración que la AP. Y la Hesh, paréntesis, recuerden de que no pierde penetración. O sea, estamos hablando de que siempre va a ser esa penetración. Se te cruza un E100 de frente y bueno, lo lamento, ¿sí? No te queda otra. Pero lo que vos ves es que yo lo usaría con Hesh. En el caso puntual que estés sacando créditos, ponele la doble configuración al tanque. Cosa que vos puedas cambiar entre las, no sé, que tengas más AP y menos Hesh o más Hesh y más AP. ¿Se entiende? Eso depende del caso de la partida. Yo en este caso todavía no tengo la doble configuración. Quizás en esta partida hubiera puesto más AP. Pero como veo que la Hesh tiene más penetración y veo que es tier 9, prefiero tirar Hesh. ¿Sí? Bien, eso por un lado. Después, como dije antes, recuerden que el papel es un desastre. Te dice que tienes 3 puntos de apuntamiento y 0,4 de dispersión. En el primer tiro ya creo que me aclaró el 90% de las cosas. Ni en pedo de 0,4 ni en pedo de 0,3. ¿Sí? Bien, volviendo a la partida. Nos tocó una partida de encuentro. Hay depresión en este mapa. Y encima no había Arti. Creo que mejor que eso, imposible. ¿Sí? Recordemos que le puse turbo al tanque. Bien. El T20. Fíjense la dispersión. La clavó tal cual. Y no solo eso, sino el apuntamiento. Recuerden. 3 segundos de apuntamiento y 0,4 de dispersión. Englobando a los tanques en general, para que se den una idea, estamos hablando del mismo cañón que el 183. ¿Dónde está eso? Bien. Segundo disparo. Excelente. Excelente. 1500 en dos disparos. ¿Dónde están los 3 segundos de apuntamiento y dónde están los 0,4? Por eso siempre digo que no seguían tanto del papel y tampoco seguían tanto de una sola replay. Traten de tener varias replay o vean a alguien jugarlo en vivo. Porque de eso se van a dar cuenta si realmente el tanque funciona o no. Ustedes ya me han visto jugarlo en vivo y yo ya les dije que la aprobación estaba. Porque el cañón no era lo que me decía. Bien. Ok. Ahí está el Eagle. A la lado del orto. Uf. Guau. ¿Dónde la clavó? Eso no puede pasar nunca si el tanque tiene 0,3. 3 segundos, perdón. Y 0,4. No puede pasar nunca. O sea, tenés que cerrar 50 horas y probar suerte. Sí. Bien. 2200. Guau. Excelente. Ya tenemos el daño de un tier 7 asegurado, se podría decir. Seguimos agarrando de lateral a la gente. Ahí no me da la depresión. Se me escapó justo el progete. No pasa nada. Recuerden que el tanque tiene 10 grados. Y acá otro paréntesis. ¿Sí? Recuerden las tres características que tiene que tener un tanque para que se use. Cadencia, movilidad, depresión. ¿Movilidad tiene? Sí. Yo le puse el turbo sumado a la nueva mecánica del cohete. Tiene movilidad. ¿Tiene depresión? Sí. Tiene 10 grados. Excelente. ¿Tiene cadencia? No. Pero tiene buen alfa. Y encima estamos haciendo... No sé. Nos estamos dando cuenta de que el cañón no es lo que nos está diciendo. Por lo que yo lo englobaría de... No tiene cadencia, petió otras cosas. Se podría decir que de los 3 puntos tiene 2 y medio, ¿no? Entonces se podría decir que el tanque es aprobado. Digo, aclaro todo esto porque estamos hablando de las cajas que se pagan, ¿sí? Si vos me decís que esto lo puede conseguir Maratón... No estaría haciendo el directo directamente. El video, perdón. Estamos hablando de cosas que vos estás pagando. O sea, pagás por algo que te tiene que supuestamente convencer, ¿sí? Bien. Me rebota el IKB. Recuerden que tiene como 250 de blindaje. Sin contar los ángulos ni nada de eso. Ok. Nos quedan 2 cargas todavía, ¿sí? Ya usamos 2 para llegar a las primeras posiciones. O sea, al pedo se podría decir. No. Porque ganamos buenas posiciones. Bien. La partida está en capear, no capear, no sé qué. Y ese disparo bilateral al Patriot. Ese Patriot, no sé cómo no me alcanzó a ver justo. Bien. 3 disparos, 4 disparos hasta ahora. Todos penetrados. Excelente. No me puedo quejar. Ahí veo que me está viniendo el Progetto. Me parece que se arrepintió. No, no se arrepintió. Ojo con el Progetto. Que es tier 9. Y recuerden de que siempre estás limitado con la penetración. Siempre, si tiras Hedge, van a ser 2.25. Te aviso por las dudas. Porque hay algunos tier 8 que ya de por sí te vas a cagar de odio. Perdón la palabra. Pero para penetrarlos. Con 2.25. Digo en el caso de que seas anti-oro. Porque si no tenés problema, tiras oro ya fuera. Bien. De lateral. Fíjense que todos los disparos de lateral, si apuntás más arriba de las orugas, penetran todos. Todos. Excelente. 3.700. El Progetto creo que se dio cuenta, me parece. Y creo que me viene a pegar por eso. Arreglo el tanque de combustible. Recuerden que los chinos, al igual que los británicos, se prenden fuego todo el tiempo. De hecho, en el directo lo pudieron ver. Ahí está muy lejos el Helcadus. Bueno, una podía fallar. Se supone que si tiene 0.4 debería haber fallado todas. Pero bueno. Ni importa. El Progetto todavía se la quería agarrar conmigo. Se ve que se quedó caliente de los dos tipos. Claro que lo metí. Me angulo. Excelente. Me traqueó. Muy bien. Muy bien. Pido ayuda a ver si alguna Artie de otro mapa me puede dar una mano. Bien. Excelente. Por el momento la partida está como normal. Son las típicas partidas stand-by. No podés hacer mucho, se podría decir. Ese Progetto si lo matamos básicamente ya podemos movernos. Ya tenemos el campo abierto, se podría decir. No creo que sea que salga de lateral o que quiera salir de lateral. Mirá. Allá está el otro. Allá. Mirá dónde está el otro. 500 metros. 4.45 está. Justo, 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 justo al límite de la visión. Pero no lo veo. Si no hubiera probado suerte por lo menos. Ok. ¿Podría intentar angularme con el Progetto? Sí. Pero recuerden lo que dijimos al principio del video. No tenés más penetración que 2.25. Si no le penetrás a Progetto, ¿para qué te vas a angular? Sí. Lo tenés que agarrar de sorpresa, si no te sirve. Bien. Ahí está el BK. Tenemos la Hedge cargada. Bueno. Le pegué justo en lo que sería el espaciado y en las urugas. Como dijimos hace un ratito. Si no le pegás de las urugas para arriba, puede que no te penetre o puede que saque 2. Eso era lo malo que tiene la Hedge. Cosa que la P no le pasaría tan así. Bien. Un tirito, 2 fallados. Si le hubiéramos pegado la torreta al BK, por ahí le hubiera penetrado. Bien. Ahí tenemos el 4.30. No penetró con 2.25. Estamos hablando de tu munición máxima. Ni hablar si hubieras tirado a P. Pero le sacó 400. Bueno, no me quejo, ¿no? Todos los tiros, o la gran mayoría, creo que fueron. No me puedo quejar, la verdad. Bien. El 4.30 está como... Medio viniendo a buscar a mí, o al menos eso creo. Bien. Ahí tiró. Genial. Torreta. Excelente. 706. Todos roles ahí, 700 y pico. Bien. Muy bien. Muy bien. Creo que fueron dos críticos, me parece. Me rebota. Activo la mecánica de Turbo. Lo choco. Excelente. Muy bien. Me queda la última carga. Justo la última carga que... Ya termina la partida igual, pero... Realmente 4 cargas es suficiente. A menos que te toquen Marino. No creo que haga falta ponerle el Turbo morado. Puede ser. Y sí, puede ser. No, no lo veo tan mal. Pero no sé. Creo que eso es suficiente. Bien. Me rebota el BK. Me rebota el T-44. A ver si le puedo pegar al T-44. Excelente. Mirá. 4.70 le sacó. Muy bien. Me queda el Emil. Último. Activo el último Turbo. Total. Ya termina la partida. No para ramearlo, sino para llegar más rápido. Es como si... Dejame pegarle. Ok. Me queda el último del Emil. Creo que, si no me equivoco, estaba cargando. Quiero dar presencia para que yo piense de que está cargado. Cosa que no está cargado. De lateral. Excelente. Uf. 8.30. Ahí cargó. Ahora sí. Lo ranamos. Muy bien. Muy, muy bien. Si alguno tiene una duda, o alguna tiene una duda del tanque, díganmelo acá abajo en los comentarios. Yo creo que la replay ya habló por sí sola. Más allá de que haya sido buena la partida, habló por sí sola. ¿Sí? A lo que me refiero es, está todo más que claro. Pero rebote, dispersión, cañón, recarga, turbo, equipamientos, tripulación. Todo. ¿Sí? Lo único que te queda después es, bueno, si te toca tier 10, se jugará de otra manera. Pero dentro de todo, va por ese lado. No cambia nada. ¿Sí? Entonces, si alguno o alguna tiene una duda, me lo puede decir en los comentarios. Yo a este tanque le doy, me arriesgaría a decir, incluso 11 de 10. Muy buen tanque. No solo para jugar en general, sino para divertirte. Porque está muy bien balanceado. Y tengo que aplaudirlo, Wargaming, porque cuando hace las cosas bien te das cuenta. ¿Sí? Te das cuenta de que el tanque no la rompe y tampoco se queda atrás. Entonces está hiper balanceado. Así que, en el caso de que hayas comprado cajitas y no sabías cómo carajo usar este tanque, ahora tenés una idea y una noción por dónde puede ir la cosa. Y en el caso de que no hayas comprado, si tenés pensado comprar, acá tenés la replay. ¿Sí? Más allá de eso, ya tenés la aprobación, porque yo lo he jugado en directo. No es que es la primera replay y me salió bien. ¿Sí? Me han salido otras mal. Yo no digo que no. Pero el tanque se porta más o menos de esta manera, para que tengan una idea. ¿Sí? Y no se olviden de que hay otros tanques. Tenés el M47 también, el tanque de Arnold. Y tenés lo que sería el francés. Creo que son tanques muy interesantes. Si quieren, y llegamos a los 100 likes, podemos traerlos otros dos. Tengo un par de replays ahí, que ya las realicé afuera de estar de directo. Y son muy buenas. Y todas dejan en que, o te dejan explicar lo que veníamos viendo de recién del VZ. Lo que es el papel y lo que es el tanque en jugabilidad. Digo en el caso de que no tengas alguna noción de los tanques o todavía no hayas comprado cajitas. Así que, si llegamos a 100 likes, traigo el M47 a su pedido. ¿Sí? Creo que no quedó nada más para decir. Lo único que me faltaría mostrar los resultados, como siempre, para que vean más en detalle el tema del cañón. Algo muy importante y algo que siempre trae dudas. Es el tema del cañón. ¿Sí? Esta fue la partida tirando solo HESH. Que sería tu munición premium. ¿Sí? Estamos tirando HESH. Bien, ganamos créditos a pesar de tener cuenta premium y a pesar de tener reservas. Pero era reserva del 50%. No era nada del otro mundo. ¿Sí? Ganamos créditos y nos dieron 260.000 créditos. Ahora, ¿nos dieron limpio? Ahora vamos a ver. 6.354 de daño. Para hacer un tier 8 en tier 7 creo que está muy bien. Muy divertido. Ustedes lo acaban de ver. Fíjense que la tripulación tampoco es guau. Estamos hablando de una tripulación medio pelo, se podría decir. ¿Sí? No, tampoco es guau. Y acá está los créditos reales. 128.000 créditos. Tirando, como dije recién, HESH. Que sería tu munición premium. Paréntesis. La HESH es carísima. 7.000 créditos te sale. Para que se den una idea, la del 183. La del 4.500 sale 8.000. Para que se den una idea de lo que estamos hablando. ¿Sí? Digo, si te animás a tirar AP, podés llegar a ganar incluso 260.000 créditos. Ciento, no sé, 180. 200. Por ahí, por ahí va a andar. ¿Sí? Depende de lo que tires. Bien. Como dije, si llegamos a los 100 likes, podemos traer al francés que lo ven ahí. Y al M47 que ya tengo en las replays para que lo podamos ver en resumen. Y ustedes se puedan sacar una duda un poquito más, o aclarar las dudas, de lo que sería la replay. Porque el papel lo pueden ver ustedes incluso en Tanjiji o dentro del juego. No se olviden que nos quedan 50 cajas para abrir, ¿sí? Estén atentos porque vamos a estar abriendo las últimas 50 cajas también. Y no me olvido de que tengo que aclarar el tema de lo que sería el ambiente navideño. Todo lo que sería los minerales. Todo para que ustedes aclaren y saquen todas las recompensas que hay, porque hay muchas cosas a diferencia de otros años. Y no solo eso, sino que encima hay un object 283. Seguramente lo habrán visto por ahí y tiene que ver con el ambiente navideño. No les molesto más. Espero que les haya gustado el video. No olvides suscribirte en el caso de que no estés suscrito. No olvides regalarme un like, que eso me ayuda muchísimo. Y decime acá abajo en los comentarios si te tocó el BZ o si tenés pensado comprar cajitas. Y en el caso que te toque, ¿qué opinarías en base a eso? Nos vemos la próxima. Cuídense. Chau, chau.